Programa Nacional de Formación Tecnológica ¿Qué es la malla curricular y cómo está compuesta? Es el documento que define el marco de competencias necesarias para potenciar la creatividad, el conocimiento y la inclusión en el uso de tecnologías digitales. Establece cuatro áreas de conocimiento relacionadas cada una con una competencia. La apropiación tecnológica y digital, relacionada con la creación de productos con la ayuda de herramientas digitales para aprovechar en el desarrollo personal, académico o profesional, de acuerdo con las normas de ciberseguridad y ética digital. En el área de programación y algoritmos, relacionada con la resolución de problemas mediante la programación de algoritmos para desarrollar el pensamiento lógico-matemático, tomando en cuenta las prácticas y actitudes del pensador computacional. En el área de computación física y robótica, el estudiantado crea artefactos físicos y robots para proponer soluciones a problemas de su entorno a través de prototipos funcionales de acuerdo con las normas y principios de electrónica, programación y robótica. En esta área de ciencia de datos e inteligencia artificial, el estudiantado analiza datos apoyándose en la estadística, matemáticas, programación y el conocimiento de dominio para procesar datos que le permitan tomar decisiones y mejorar procesos en diferentes campos, tomando en cuenta los principios de ciencia de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad. Programa Nacional de Formación Tecnológica Promueve competencias para incorporarse activamente a la sociedad digital.